Hola Miguel, gracias a ti y a tu auditorio. Hoy les hablaré de las tendencias en las áreas de supply chain y procurement. Es claro que lo que vino a fortalecer, o en algunos casos a poner en evidencia la pandemia en las empresas, fueron la eficiencia de la cadena de suministro y logística, la administración de proveedores, y sobre todo, la capacidad de planificar y tomar decisiones rápidas. ¿A qué me refiero con esto? Según el estudio de remuneración de Page Group, el enfoque de nuestros clientes para 2021 será en fortalecer sus áreas de compras, cadenas de suministro y almacén. Esta tendencia hará que veamos un repunte en las contrataciones de posiciones como gerencias de compras, almacén, planeación, jefes de cadena de suministro y coordinadores de importaciones y exportaciones, acompañado de un aumento en el 15% en la compensación anual total de estos perfiles. Estas tendencias se verán más marcadas en sectores como consumo, industria y farma. Miguel, gracias por el tiempo y espero esta información sea relevante para todos los que nos ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!